En lo que va del año 2018, suman más de 180 empresas las cuales han bajado sus cortinas, los propietarios han sido víctimas del cobro de piso. El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en el Estado de Guerrero, Alejandro Martínez Cigney, dijo que los responsables de esta situación pertenecen a la delincuencia organizada, sin embargo se ostentan de ser parte de los cárteles del narcotráfico a nivel nacional. Bueno, lamentablemente en los últimos años el delito de extorsión ha venido a la alza y ha venido devorando el trabajo, el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que día con día salen a llevar el pan de cada día a sus familias. El único delito que cometen estas personas es ir a trabajar y obviamente ser presa fácil de gente oportunista, de gente ladrona, que trata de robarle el patrimonio, el esfuerzo de muchos años a muchas familias acapulqueñas. El delito de extorsión nos dejó con 2.800 empresas cerradas el año pasado. Lamento que bajo esta amenaza permanecen los pequeños, medianos y grandes comercios que permanecen abiertos en Acapulco. Estimó que son más de un 60% de empresarios quienes se ven obligados en pagar la cuota sin poder proceder a la denuncia por la falta de condiciones en materia de seguridad. Esto sin duda es preocupante y el llamado que le hemos hecho al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a que este nuevo sistema penal acusatorio tenga una reforma en la penalización del delito de extorsión. Este delito no está considerado como grave, es un delito que es del fuero común que los ministerios públicos tienen que investigar y no tienen la capacitación, no tienen el equipo, no tienen la técnica y sobre todo no dan las condiciones para la denuncia. Y al no denunciar este delito sigue creciendo y sigue fortaleciendo. Hay muchos comerciantes que derivado de esta situación han tenido que pagar la cuota y la consecuencia es que pagan a una doble o una triple cuota. ¿Por qué? Porque llega otra pandilla a solicitar ese recurso que ya le estás dando a otro recurso y ellos no se meten con ese recurso, ellos hablan de un nuevo recurso para ellos. Y ellos lo consideran como su dinero cuando es el dinero de los trabajadores, de los empleados, de los proveedores, de los que cobran la renta, del gobierno, porque también es dinero que le pagamos nosotros a los impuestos. Debido a que persiste el cobro de piso en la colonia Progreso, La Garita, en los comercios de constituyentes y en el primer cuadro de la ciudad, los empresarios surgen a los responsables de establecer dicho fragelo como un delito grave. No queremos seguir pagando la cuota o el derecho de piso porque fortalecemos a las estructuras delictivas. En consecuencia, lo que nosotros tenemos, que no tenemos condiciones de protección y tenemos que dar la cuota porque el gobierno, a través de sus fiscalías, de sus departamentos de investigación, no concretan. ¿Por qué no concretan? Porque los policías los detienen y son soltados por los ministerios públicos. Y si no son soltados por los ministerios públicos, son soltados por el Poder Judicial, por los jueces. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.